Es viernes y estoy preparando la furgo, pero no es nada seguro si vamos a salir o no porque el mijero está muy resfriado. Venga, aquí está Castello. ¿Ya está aquí? Estamos en un sitio y no es el sitio donde queríamos ir, parece que siempre pasa lo mismo. Y es el parking de un castillo, que yo creo que no es feo, que no se ve nada como esta noche. Sí, es precioso. Es precioso. ¿Sí? ¿Has visto algo? Ya verás, mañana vas a flipar. Eso lo dice Miguel. Y nada, mañana seguimos y subimos un poquito más a ver si por fin llegamos a la nieve. ¿Paguen todos? Los bancos ya pagamos 5 puntos más que las... La Ciencia Nacional ordena reabrir la investigación sobre las supuestas presiones a Luis Bárcenas y a su abogado Javier... ...la declaración de su amiga. También han testificado el director... Jesús, Jorge. El lugar es su Endnelll y va más. También van a ir a su erzählas... Está sin miedo! ¡Suscríbete! 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 aquí podríamos haber subido con la furgo esto es el poblado ibérico y ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Está bueno? ¿Sí? Volvemos a la redacción. Me quiero quedar. Está bien, quédate a la pegada de carteles. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo le? ¿A que sí? ¿Sí? ¡Cállalo! C Prima Gánica Pequeta Competa Cabeza 1 oz aster Saturday 1-2 oz peta Pilo ¡Gracias! 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 Hemos tomado un rato y ahora estoy tomando el café y pronto volvemos para casa aunque si fuera por mí yo me quedaría aquí sentada para siempre ¿se está tan bien? pues nada espero que os haya gustado el vídeo y nada nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!